El hombre olvidó El hombre olvidó El hombre olvidó Buscan las hormigas por la tierra Hormigas, migas hasta hacer un pan ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorzal Se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Una flor que en las pastillas me entregaba una canción Pero hay un lugar donde olvido floreció Guarda el polvo las pastillas El viejo nace en mí Quizá una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!